Amelie Nodal Amelie Nodal confirma la boda de su hermano Cristian y Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace un par de horas la hermana de Cristian Nodal difundiría una controversial fotografía que rápidamente causó gran atención, la cual podría ser la boda secreta del cantante con Belinda el amor de su vida. Amelie Nodal, hermana del famoso cantante del regional mexicano Cristian Nodal, compartiría a través de su cuenta de Instagram una foto que resaltaría fuertes rumores sobre su famoso hermano y Belinda, la famosa princesa del pop latino. En una de las instantáneas que fue difundida, se puede observar un colorido pastel de boda y ahora los seguidores de la famosa pareja conocida como Nodali han señalado que podría tratarse de una prueba de que Nodal y Belinda ya se casaron, mientras otros apuntan que los cantantes realmente están planeando hasta el último detalle para finalmente estar la boda perfecta. Las especulaciones sobre la boda secreta incrementarían rápidamente, cuando Amelie dejó ver que había regresado a México, pues cabe recordar que ella reside desde hace varios meses en Canadá, es decir, que han relacionado la llegada a su país natal con la boda de la pareja, aunque para los fieles seguidores de Nodali, esta noticia solamente resató la esperanza de que sigan juntos, pues recordemos que hace un par de días atrás, se rumore que los cantantes habrían terminado. Aunque seamos sinceros, esto realmente no es la primera vez que sucede, y siendo honestos tampoco será la última, ya que prácticamente cualquier pequeño detalle que hagan Nodal o Belinda, rápidamente genera más de una especulación y rumor, y aunque la mayoría de esos casos son a favor, uno que otro sí está en contra. Sin embargo, otros apuntan en que realmente, la imagen que compartiría Amelie no es precisamente de la pareja, hasta el momento Nodali no se ha pronunciado al respecto, y realmente dudo que lo hagan, pues desde hace ya bastantes días, los cantantes están bastante lejos de las redes sociales, sobre todo en Instagram, pues si bien la famosa cantante de amor a primera vista está más activa, no ha compartido nada referente a su famosa pareja, ni tampoco sus compromisos, ni mucho menos acerca de otra cosa. Y aunque la vida privada de los famosos, es un tema que queramos o no, siempre da intriga, las redes sociales han permitido que rápidamente se genere más un rumor, pues sea compartir detalles íntimos o no tan íntimos, acerca de la vida de esas personas, se genera más de un rumor y especulación, este ni más lejos, la famosa cantante compartiría su gran emoción con fanáticos suyos, al compartir su alegría de que Rihanna, una cantante que ella admira desde hace ya bastante tiempo, estaba embarazada, y aunque si bien el pose ve claramente, que se refiere a Rihanna, algunas tal vez por maldad, otros simplemente para una pequeña broma, recortarían un poco esta misma imagen, para que no se vea los rostros de Rihanna y de su pareja, lo que generaría más rumor de que Belinda estaba embarazada, cabe destacar que la cantante no está embarazada a día de hoy, pero en el futuro esto podría cambiar, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que el pose de Amelie, es referente a la boda secreta que se especula bastante, acerca de Nodal y Belinda? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Nodali, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento que pasa con ellos, mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!